Bueno chicos, ya es sábado. ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos. Hora de trato cumplir, helados para ti. Fresa y chocolate, para ti y para mí. Variedad de sabor, helados para mí. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? ¡Por supuesto! Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor. Suena de... ¡Delicioso! Oh señor, oh señor, de los helados el mejor. Queremos un helado, ya no podemos esperar. De vainilla o de fresa, quisiera ese para mí. Chocolate, por favor, con chispas para mí. Helados hoy, helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Mamá y papá, ¿no quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño. Oh señor, oh señor, oh señor, de los helados el mejor. Solo un trato quiero hacer para mamá y papá. Compartir es mejor. Compartir es mejor. De galletas su sabor. Suficiente para dos en un cono, por favor. Helados hoy, este día es el mejor. Si los amas como yo, vamos por un cucharón. Helados hoy, comemos al jugar. Si los amas como yo, grita sin parar. ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa. Gracias mamá y papá, por el mejor día de todos. ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, 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 no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, un tomo mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. No. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. No, 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 no Yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? ¡No! 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 ¿Podemos comer espinacas? ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones, las ruedas van a girar Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos, algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va, por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos, algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, miau, miau Miau, 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 miau Miau, miau, miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos, algo que comienza con L Mmm... déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! Son puntos para ti ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va Rugiendo va, rugiendo va El león en el autobús rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús alegres van Alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Cinco gatitos brincan sin parar, uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Un gatito brincan sin parar Este se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, 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 no Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? No, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara hay que usar para tu sopa. Disfrutar. Estar muy caliente. Puede estar muy caliente. Sorbelo. ¡Sorbelo! Masticar. Masticar. Munch, munch, munch. Munch, munch, munch. Hay que molerlo bien. Hay que molerlo bien. Hay que tragar. Hay que tragar. Ja, 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 ja. Tus dedos no. Mis dedos no. El tenedor. El tenedor. El tenedor. Coge tus verduras. Cojo mis verduras. Así está bien. Así está bien. Bebe tu agua. Bebo mi agua. No tan rápido. No tan rápido. Toma un pequeño sorbo. Toma un pequeño sorbo. Así está bien. Así está bien. Dewey, mira lo que estoy haciendo. Usa tu servilleta. Uso mi servilleta. No tu manga. No mi manga. La boca hay que limpiar. La boca hay que limpiar. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Espera un poco, Tui. Aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después de cenar. Después de cenar. Tus manos a lavar. Mis manos a lavar. Enjuaga tus dedos. Enjuago mis dedos. Ahora estás limpio. Ahora estoy limpio. ¡Guau! Hay tanto que recordar. ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará. Lo quieres intentar. Sí, 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 sí. Me voy a deslizar. Sí, 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 sí. También quiero jugar. Sí, 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 sí. Debo decir que sí. Sí, 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 sí. Para yo ser feliz. Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Sí, 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 sí. La diremos para jugar. También al columpiar. Sí, 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 sí. Me voy a columpiar. Sí, 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 sí. También quiero jugar. Sí, 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 sí. Debo decir que sí. Sí, 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 sí. Para yo ser feliz. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. La diremos para jugar. Mecernos y trepar. Sí, 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 sí. Trepar voy a intentar. Sí, 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 sí. También quiero jugar. Sí, 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 sí. Debo decir que sí. Sí, 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 sí. Para yo ser feliz. El viejo McDonald tenía una granja. Y en su granja tenía una vaca. Y con su mu mu aquí, con su mu mu allá. Mu aquí, mu allá, mu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Y en su granja tenía una granja. Y en su granja tenía un cerdo. Y a, y a, y a, o. Y con su oinca aquí, con su oinca allá. Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. Y en su granja tenía un caballo. Y a, y a, o. Un relincho aquí, un relincho allá. Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. Y en su granja tenía una gallina. Y a, y a, o. Con su cloca aquí, con su cloca allá. Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. Y en su granja tenía un pato. Y a, y a, o. Con su cloaca aquí, con su cloaca allá. Cuaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Y a, y a, o. Me gustaría que viviéramos en una granja. Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui. Sí, pero. Sí. Tendrías que levantarte muy temprano. Sí, pero. Por los quehaceres. Sí, pero. Ordeñar a las vacas. Sí, pero puedo hacerlo. Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja. Sí. Sí. Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del tractor. Las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja. Es hora de ordeñar a la vaca, Tui. La vaca en la granja hace mu, mu, mu. La vaca en la granja hace mu, mu, mu por toda la granja. Es hora de alimentar a los cerdos, Duy Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Los cerdos en la granja hacen oink, oink, oink Los puedo escuchar Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, por toda la granja Miren, es un caballo de verdad El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, 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 ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney Lo puedo escuchar La gallina en la granja hace clac, clac, clac La gallina en la granja hace clac, clac, clac La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Las puedo escuchar por toda la granja Por toda la granja ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Rápido, todos regresen a casa! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia, quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues mamá, lluvia, 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 quédate Deja tus gotas caer Pues papá quiere jugar Todo el día de llover ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol perfecto estás Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo Un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo Un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante Un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño mono Hace ro, 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 ro De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Una cebra ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ney, ney, 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 ney! ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Es un elefante ¡Aaah! Hace hon, 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 hon Todos a bailar ¡Aaah! ¡Aaah! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón ¡Aaah! 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 Hace ¡Squik, squik, 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 squik! ¡Todos a bailar! ¡Aaah! 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 Juguetes! ¡Aaah! ¿Quién yo? ¡Sí tú! ¡Nofui yo! ¿Entonces quién? ¡Ya soy mayor para uno de tus juguetes Tuy! ¡Quién! ¡ si tú! ¡nofui yo! ¡Entonces quién? ¡Ya soy mayor para uno de tus juguetes Doey! ¿Quién? ¡Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dewey? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Turbo lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡No! ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¿No fui yo? ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 Sí, tú ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! Pordy tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Pordy tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! Lo haces genial Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja Yo también Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños, ¿son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Gracias, esto es muy divertido ¿Estoy haciéndola bien? Muy bien, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Ewe, we, we, we! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La hora del baño es la mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás. Mirá cuántas burbujas, será genial. Lava bien tu cuerpo, el cabello igual. Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar. A lavar, no dejes de tallar. A lavar, después hay que enjuagar. A lavar, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están. Me encanta reventarlas, es súper genial. Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien. Le doy jabón a Abby, que se lave los pies. A lavar, no dejes de tallar. A lavar, después hay que enjuagar. A lavar, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás. Es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A lavar, no dejes de tallar. A lavar, después hay que enjuagar. A lavar, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¡Dimasiado! 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 Gracias por ver el video. Tres ositos jugaban en el parque, a las escondidas sin preocuparse. Uno de ellos dijo, les quiero sugerir una linda casa de paja construir. El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino paja usó. Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó. ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta. ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. La amenaza se cumplió y como ven así fue. ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque, a las escondidas sin preocuparse. Un osito dijo, les quiero sugerir una linda casa de madera construir. El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó. Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó. ¿Quién es? ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido que a todos despierta. ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. La amenaza se cumplió y como ven así fue. ¡Ja, ja, ja, ja! Un tierno osito, nostalgia demostraba. Con fuertes ladrillos construiré mi casa. Dijo sin dudar, una siesta de tomar. Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No, por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima él se puso a descansar Y tan solo por diversión, diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 ¡Gritó! ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír y reír Y una vez más comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Y ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mmm! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Papá Léelo ¡Oh! Jack y las habichuelas mágicas ¡Me gusta ese! Ok, Tui ¿Qué tal si? El pequeño Jack y su mamá No tenían que comer Así que un hombre a Jack Su vaca cambió Por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín Una sorpresa te llevarás Y así nada más Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció Y el sol tocó FIFA y Fidelito Voy a escalar Voy a escalar Quiero diversión Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Esto era aterrador Cuando este lo miró Quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan FIFA y Fufon ¿Qué tengo aquí? ¡Jum! 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 FIFA y Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! Cuando del gigante Jack huyó Lo escuchó gritar Con huevos de oro Tonta gallina No me digas Que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! FIFA Fofima El trabajo de un gigante Nunca termina FIFA Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum! 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 El gigante Se puso a dormir Y entonces Jack urdió Un plan Por el tallo Se deslizó Y su hacha Fue a buscar A la mitad El tallo cortó Y el gigante Se derrumbó Cayó Cayó la gallina Y el arpa Cayó Y el gigante Su corona Rompió FIFA Fufa De ese gigante Jack escapó FIFA Fidelito La gallina Y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca Fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FIFA Fufa Jack es un era Su madre salvo FIFA Fidelito Pastel y leche para todos ¡Jum! 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 Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez La historia de León y los ratones? Es una historia muy importante Sobre la amabilidad Y la amistad Papá Cuéntanos la historia Está bien Es algo así como Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red De un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Bien! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz, o manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos Hora de cuento Hagamos la historia De la caperucita roja Yo seré caperucita roja Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? De acuerdo Era una niña vestida de rojo Oh, sí, señor Con una hermosa capa en los hombros Oh, sí, señor A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraños ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó Oh, sí, señor Para su abuela deleitar Oh, sí, señor Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no, no No voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré Oh, sí, señor Pero pronto No se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa del abuelo entró Oh, sí, señor En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Vas, hijita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó Oh, sí, señor Me parece que te oí llorar Oh, sí, señor ¿Eso qué es? Casi lloró Nada, amor, ven aquí Contestó Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Ups Oh, oh Mmm ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es Y tus dientes enormes son Son una bendición Oh, no! Oh, no! Sí, son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó Oh, sí, señor Y el cazador los escuchó Oh, sí, señor Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! Oh, sí, oh, sí, señor Eres un travieso, lobo Ahora vete y no regreses nunca más La pequeña se salvó Oh, sí, señor Y dijo Soy tu admiradora Oh, sí, señor Mi culpa fue Y ya agregó A mi mamá no escuché Oh, sí, oh, sí, señor Esto sí que da miedo Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? Ya te he escuchado a su mamá Y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! 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 ¡Viva!